y qué tal muy buenas a todos soy nubes en bay y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo y estaremos hablando sobre algunas teorías y algunos aciertos y algunas cosas sobre que ana caslana en el mundo y él en un universo de joyo verse así que vamos a ir con el vídeo antes de empezar queremos hablar sobre que ana castan aquí en esquina caslana bueno es la protagonista de google z juego al que hizo aparición por primera vez en la empresa joyovers o en aquel momento mi joyo y desde ese momento hasta hongka impact tercero es decir hubieron más o menos si no me equivoco son cinco juegos desde aquel momento hasta los días de hoy que kiana es fue y será la protagonista principal del universo de joyo verse bueno joyo verse universo en fin entonces podemos deducir que kiana es la cara de la empresa la mascota la emblema por eso es que se le tiene tanta pero tanta expectativa de si aparecerá tanto en hongkai starryl quien comparte muchos personajes con hongkai impact y con digamos el arsenal de personajes de hongkai como si aparecerá en genshin impact porque también hay muchas teorías sobre este personaje así que nos vamos a centrar primero en genshin impact y después hablaremos de hongkai starryl porque obviamente que es en impact tiene menos similitudes con hongkai impact pero en cambio hongkai starryl sí que tiene muchas más similitudes y comparte muchas más cosas así que vamos con eso bueno si hablamos de genshin impact recordemos una cosa muy importante al principio en la primera beta podemos ver y notar que el personaje principal no son ni lumi ni adheter sino que el personaje principal se llamaba kate caslana es decir una pariente o una variante de kiana caslana recordemos que tanto en genshin como en hongkai starryl hay variantes de los personajes principales o de personajes de el juego hongkai impact recordemos que en genshin impact también está el arcontre arconte pyro llamada murata jimeko importantísimo esto y además tenemos el arconte raiden e y variante de raiden mei es decir no sería descabellado que quien apareciera en un futuro o en su debido defecto kate caslana que sería la versión de kiana en este universo bien una parte importante de todo esto asmo de y no es que anacas lana y está totalmente conformado por una razón al principio durante las betas hasta la beta si no me equivoco 3 el modelo de kate caslana seguía estando en el juego luego beta superior betas más adelante y el juego final no está el modelo de kate en el juego pero sus datos siguen en el juego separado de los datos de asmo day que ya tiene su modelo también entonces que podemos esperar y qué es lo que pasó para que se cambiara a kate por los gemelos hay dos teorías vamos a hablar de teorías en este vídeo quiero aclarar teorías locas teorías que he leído y mis propias teorías no esta es más mí es como mi teoría sumada a la teoría de muchos que el final de hong kai era el principio de genshin impact porque porque al principio esa cinemática protagonizada tanto por aeter como por lo me iba a ser protagonizada por kate que iba a ser un spoiler de lo que podría llegar a pasar en hong kai impact sabemos que hong kai impact ya está llegando a su clímax es decir no le queda mucho tiempo más su historia ya está llegando a su final entonces lo que se puede teorizar y lo que teoriza mucha gente que está jugando el juego hong kai impact que son súper fanáticas y no hay que negarle porque porque es un juegazo si no si estuviera en español sería hoy sería superior a genshin impact y hong kai starryl pero como no está en español no es superior es decir pero bueno dejando eso de lado la historia de hong kai impact ya está llegando a su final ya está llegando a su clímax está llegando al momento cumbre en la pelea contra el catorciavo herger el herger del fin es decir no es quien es decir con yo verse con la intro con kate te iba a dar spoiler de lo que podría llegar a pasar en hong kai impact una pelea entre el ejercicio del fin contra kiana castellana en donde obviamente todos sabemos que kiana siendo cabezota como es si va a sacrificar es algo sumamente similar a lo que pasa con su cuna y yuji en youtube su kaisen ya que en este canal hemos hablado mucho de youtube que dicen algo similar pasa con esto o por lo menos en el momento actual del manga pasa esto no una pelea va a haber una pelea final entre su cuna y yuji entonces algo más o menos parecido iba a pasar no todo el mundo sabe que el herger del fin es kiana castellana porque ya ha pasado en otros juegos como con caiga cuen que el herger fin terminó siendo llana entonces o por lo menos y en algunos casos solamente toma el cuerpo de kiana es decir hay que un dato muy importante la quiana de junta y impactó la esquiana original hay un dato muy importante es y donde está obviamente después se medio confirmó que kiana era bianca que sea bianca era la kiana original pero no leí más sobre el respecto no se sabía más que al respecto y como no continúe con la historia no no sabría decirle o confirmarles que esto es verdad pero sí que es como que la gente tras ver las historias en aquel momentos y así bien que la esquiana que no sé qué pero no se había confirmado como tal porque no se sabía dónde estaba la kiana original sólo se sabe que sobre cada cuatrocientos veintitrés que la kiana que todos conocemos que es la protagonista principal desde un girl celta hasta junca y impact tercero bien cuestión tras la confirmación del arconte piro murata jimeko y la confirmación de la raconte electro raiden y ya se sabe que falta un personaje falta un personaje muy importante en la trama que esquiana donde está que anacas lana porque no hace aparición tanto en genshin impact como hongka y star rail bueno en genshin impact sabemos que tanto hongka y star rail hongka impact y genshin impact comparten un mismo árbol es decir es un multiverso y recordemos recordemos que en el capítulo 25 si no me equivoco en el final del capítulo 25 aparece storm terror en hongka y impact recordemos que en aquel momento aparece storm terror no sé si era 25 o 26 pero en aquel momento la gente o el fandom de genshin impact explotó porque storm terror había hecho aparición en hongka y impact es decir metiendo el dedo en la llaga joyo verse para decirte ojo con esto pero bueno no se ha hablado más sobre eso pero sabemos que esto es un multiverso se pueden se pueden mezclar como puede que no pase nunca entonces tenemos que agarrar con pinzas cada suceso que pase en el de ahora en adelante va a aparecer que anacas lan o cake cast lana en el futuro en el juego seguramente sí porque está dicho está dicho es decir para entenderlo esto lo voy a decir acá en genshin para no repetirlo con hongka y star rail aunque seguramente lo repita pero bueno no pase nada que ana cast lana o la familia cast lana es la en la familia emblema de joyo verse que ana es el personaje más importante de joyo verse no la van a usar a la ligera que ana no va a ser un dios que ana no es un arconte porque sería traicionar los principios de la misma que ana que los mismos joyo verse implantaron desde el día uno que la pusieron hasta el día de hoy ya no se convertirán un dios no será un dios por eso es que está pero letalmente confirmado que asmo de y no es que ana porque asmo de y hace el papel de un dios que ana no es un dios que ana que ana es más probable que aparezca la última región es sin senesaya si no me equivoco se dice así seguramente aparezca la última región como uno de esos personajes revolucionarios que quieren detener a la conté crío seguramente y seguramente aparezca en un momento en lo que tenga que salvar a los cumbre sea en el clímax de la historia ahí es donde va a aparecer que ana entonces no sabremos nada sobre la familia caslana hasta en un futuro es más incluso te podría decir que quizás se dejen se empieza a dejar entrever una vez que nos empecemos a acercar a la alta a hacer esa ya se empieza a tirar es murata jimé como ahora caslana caslana es decir nos no sería descabellado no sería descabellado que la próxima región que está atlán se empieza hablando de los canales caslana es decir recordemos que llamamos cinco naciones llamamos cinco naciones natlan la sexta y la última senesaya que ya es el final ya es el final de todo este viaje entonces no sería descabellado que para natlan empiecen a hablar de caslana de lo de la dinastía caslana es decir no se extrañen porque esto va a suceder va a suceder tarde o temprano joyovers va a meter a kiana oa la familia caslana en el juego de genshin impact porque su familia es emblema vuelvo a repetir como dije al principio que ana es la mascota el emblema la cara de joyovers joyovers no hace nada sin que ana caslana de por medio es decir todos los proyectos tienen que ver con que ana tienen que ver con su gran dinastía es decir recordemos que hay muchas cosas de hecho ahora cuando hable de un poco de starry voy a dar un par de detalles que tienen que ver con que ana pero bueno cerrando todo el tema de genshin yo creo que para las dos últimas regiones que nos quedan empezaremos a saber sobre la familia caslana porque es algo que tarde o temprano sabemos que va a pasar tarde o temprano sabemos que llegará un caslana a genshin impact porque porque es la familia emblema en la familia más importante de joyovers y no la van a dejar afuera no la van a dejar afuera así que bueno por este lado ya terminamos con el sin impact ahora iremos con hong kai starryl bien ahora hablaremos de hong kai starryl el juego más reciente de joyovers pero antes de aclarar una cosa como es un juego que apenas ha salido no tenemos muchos detalles sobre si habrá aparición de estos personajes o de si de que ana caslana pero hay un dato y un spoiler que se vendrá en futuras versiones creo que la próxima versión que se viene del juego es que aparecerá la variante de raiden me llamada raiden my otra vez joyovers se mata con el nombre raiden hay raiden me raiden my es y joyovers qué carajo te pasa es decir si tenés 20 millones de caslanas es decir cecilia caslana karen caslana kiana caslana kai caslana porque no le cambias el maldito nombre a mei es decir mei ei mai porque seguimos usando esa misma terminación pero bueno antes antes de antes de empezar bien con el tema de hong kai starryl vamos a hablar de una teoría que la gente está haciendo y que es muy interesante por una razón 7 de marzo personaje que conocemos que sabemos que sea ella estuvo congelada muchos años y que de pronto cuando se congeló bueno no recordaba nada pero y a ella misma se llama 7 de marzo dato curioso que era caslana cumple el 7 de diciembre 7 dato curioso esto esto lo comparto pero a su vez siento que no es no es una variante de kiana 7 de marzo porque lo sabríamos lo sabríamos aparte recordemos que uno de los elementos principales de kiana es el fuego no el hielo por eso es que yo personalmente descartaría 7 de marzo como kiana caslana porque su elemento uno de sus elementos principales es el fuego recordemos obviamente en los últimos capítulos de hong kai impact kiana aparece con el elemento fuego es decir no sabríamos con cierta exactitud porque tendría el hielo pero yo personalmente descarto a 7 de marzo como kiana caslana o como una variante de kiana caslana obviamente si esto te pones a pensar bueno está murata jimeko está jimeko de hecho tam jimeko broña sili va a aparecer otra variante de mei es decir si bien está welt digamos es decir comparte muchas muchas similitudes de hecho también había hablado había leído perdón que lo que pasa en esta raya es lo que hubiese sucedido si kiana no aparecía en impact o en juegos anteriores es decir es como que hong kai esta raya es hong kai pero sin que anakaslana a lo que yo no comparto porque porque últimamente joyovers mediante su juego hong kai impact está tirando guiños a hong kai esta raya y la gente se está volviendo loca porque porque piensa que falta cada vez menos para saber si kiana estarán hong kai esta raya a lo que yo les se los voy a responder como hablamos en genshin impact si va a estar kiana o por lo menos una variante de kiana ya puede ser kate o ya puede llamarse como sea pero el personaje en sí kiana caslana no sé si estará en hong kai esta raya porque recordemos de hecho leyendo acá un poquito también está la confirmación que durandal es obvia si bianca bianca es y bueno durandal es kiana pero no creo que sea la variante que aparezca obviamente si puede aparecer durandal en futuras regiones son futuros planetas digamos pero no sé si será la versión de de kiana que veremos no creo porque la gente o por lo menos todo el mundo está deseando que la que la que anakas parezca sea acá 423 en la que anak que nos ha acompañado desde google z hasta el día de la fecha como vuelvo a decir y como lo voy a repetir todo el tiempo de este vídeo que anak es la cara visible de la empresa joyo verse y es el personaje más importante de joyo verse es decir si hay una kiana que tiene que aparecer si hay un cast lana que tiene que aparecer esa sin dudas es que anakas lana la original la la que todos conocemos también es un clon no para nosotros es la original porque es el personaje el primer personaje más emblemático que tiene joyo verse es decir cuando empezás a jugar un juego de joyo verse el primer personaje que se te mira la mente cuando decís el mejor protagonista de joyo verse y anakas lana cuando pensás el personaje con mejor desarrollo de joyo verse que anakas lana ese a kiana la empezaron a desarrollar desde el minuto cero en hongka y impact y va desde un girl celta desde aquel momento la empezaron a desarrollar empezaron a moldear a su protagonista es decir también después salió genshin impact con sus protagonistas después salió hongka y starry con sus protagonistas es decir que no lo hicieron mal no lo veo mal es decir para mí joyo verse supo hacer las cosas bien supo hacer las cosas como debía hacerlo es decir para hacer juegos nuevos joyo verse tuvo que eliminar a su emblema para tratar de que sus nuevos juegos tuvieran más relevancia es y acaso ustedes van a yo les pregunto yo les pregunto seriamente acaso hongka y starryl o gameshin impact no tuvieron relevancia sin kiana caslana claro que las tuvieron pero claro que las tuvieron claro que las tuvieron un juego como hongka y starryl la está rompiendo es un juego que acaba de salir prácticamente y la verdad que la está rompiendo porque su juego muevo un juego totalmente nuevo es hacer de hacer desde cero lo que le había hecho lo que le había salido bien es decir si joyo verse sabe que su mejor franquicia es hongka y impact que hizo o hongka y mejor dicho que hizo porque no hay sólo un hongka y impact no está bien hay 12 y obviamente está el tercero pero dato curioso el tercero no es porque es hongka y hay otros dos hongka y impact sino porque está hay uno que se llama hongka y está hongka y hongka y gankwen y bueno viene hongka y impact tercero por eso lleva el tercero en el nombre pero cuestión es decir que este sería el cuarto hongka y no pero bueno en fin cuestión claro lo que querían crear y con hongka y starryl es una nueva historia un con un nuevo protagonista con un nuevo es todo nuevo es decir si bien puede llegar a compartir los personajes como huevo a repetir wealth jimeco broña xili ahora otra variante de mail es decir puede compartir personajes pero hay una personaje que no van a compartir es la protagonista de hecho había leído una teoría de que el protagonista o la protagonista en este caso es decir como pueden ver y esto es algo muy curioso con genshin impact no pasa esto no que para la gente el canon es el esa de ter no en este caso el canon en g en hongka y es la chica que ahora no me acuerdo cómo se llama la había leído el otro día pero ahora no me acuerdo cómo se llama pero la protagonista o sea el canon es la chica o sea en las previews todo aparece la chica entonces qué es lo que podemos esperar y por eso es que la gente estaba teorizando que el alma que nos mete kafka al principio del juego es el alma de kiana kastlana es y el estelarón que nos nos meten dentro del cuerpo lleva el alma de kiana kastlana yo personalmente no creo que sea así porque porque volvemos a lo mismo que yo hablé con genshin impact que ahora va a aparecer independientemente de lo que suceda es y ya la va a aparecer en algún punto de la historia que se la necesite es decir en el momento que todos estén a punto de ir al reverendo carajo y si el universo va a ser destruido o en el caso de genshin tape a base destruido es ahí donde va a aparecer la el emblema de joyo verse el personaje más importante tiene que aparecer en ese momento si no no es el personaje más importante del juego es decir si kiana no aparece en el momento que los estelarón este no sé cuánto es y en el momento que que todo se va el universo sea destruido es porque va a haber un suceso más grande en donde quien va a tener que hacer aparición y si vuelvo a repetir que ana tiene muchas variantes de hecho incluso en el mismo en el mismo juego hong kai impact no hay con certeza que kiana veremos aparte hay un dato muy curioso el hong kai impact existe una un modo de juego que es en el futuro es en el futuro de de hong kai así el futuro de hong kai en donde kiana ya no está bien quiero recordar eso al principio las primeras betas de hong kai star rail se hablaba de hecho la historia se hablaba de que el 7 de marzo viajaba no con jimekko y wild monre así con vuelta sí pero 7 de marzo viajaba con raíz de mail yo es que esto me lo acuerdo bien porque dije otra vez hong kai otra vez todo claro es como que está ese modo de juego en donde se narraba el futuro de hong kai era lo que iba a ser hong kai star rail después se cambió todo obviamente se puso al nuestro nuevo para el protagonista es algo que algo si me da con lo que pasó con games y en este caso sería se hablaba de que iba a ser 7 primero iba a ser 7 de marzo la protagonista después se lo cambió y terminaron siendo bueno estos dos nuevos personajes la chica y el chico que no mejor el nombre te juro pero de hecho creo que él en este punto se los voy a dejar acá en pantalla tengo la imagen de la primera protagonista que aparecía que tiene similitudes con que anacas lana y es bastante curioso porque no se sabe más de eso o sea esa era la primera es decir lo que se iba a ver lo primero que se veía era que ella iba a ser la protagonista no existía es y otra protagonista mujer y esto acompañando a que en las preview y las imágenes promocionales de hong kai star rail se habla de la chica como protagonista y después todo lo demás es decir voy a repetir y para ir cerrando ya este tema de hong kai star rail que ana aparecerá si no sé qué variante pero aparecerá que anacas lana ya 423 para serles sincero no creo que como este juego acaba de comenzar y al igual que en sin impact tendremos que esperar varios años es decir dos o tres años para empezar a saber algo sobre que anacas lana obviamente a comprar compartir digamos personajes con hong kai impact y con todo el arsenal de hong kai obviamente podemos deducir que en un futuro aparecerá una variante cast lana o algún cast lana aparecerá en el futuro pero es casi seguro que quien aparecerá más al final lo mismo que lo mismo que dije con gaysin impact que ahora va a aparecer seguramente al final o que aunque casar en su debido defecto ese joyo verse no va a dejar morir a kiana así como así recordemos que hong kai impact está llegando a su clímax final es la historia de de hong kai impact está llegando ya a su cumbre es decir está llegando a decir adiós entonces necesita revivir a que ana necesita es decir ojo ojo y esto ahora lo voy a dejar para un punto aparte de teoría así demás de lo que puede llegar a pasar en el futuro de que ana pero bueno ahora hablaré de eso en más detalle pero bueno hasta acá dejo la parte de hong kai star rail la verdad me gustaría en un futuro saber algo sobre que anan en el juego pero de momento tendremos que seguir esperando porque es un juego que acaba de comenzar un juego que acaba de salir este año pero que tiene muchísimo futuro y no necesita y esto ya lo está demostrando que no necesita de la familia cast lana para llamar la atención al igual que genshin impact no necesita aunque bueno que sí ni para un poco se hizo famoso por el tema de que asmo day era el gersher del final es decir era y usaron el modelo de kiana es decir más allá de eso genshin tampoco necesito de la familia cast lana para darse a conocer así que ahora vamos a ir con la sección de teorías para teorizar de lo que pasará con kiana cast lana en un futuro en el universo de joio verse y bueno acá entran teorías hablando sobre cosas que dice la gente y sobre opiniones personales mías bien qué es lo que sucede sucederá con kiana cast lana una vez que finalice hong kai impact tercero yo creo que es joio verse está guardando al personaje como dije cuando estaba hablando con el tema de hong kai star rail yo dije que no quieren dejar morir a kiana ha sido el el emblema de joio verse desde google z entonces no la dejarán morir tan fácilmente recordemos que a kiana en más de una ocasión la han traído de vuelta a decir por algo es que ha protagonizado tantos juegos de joio verse con esto en mente yo creo que joio verse hará un nuevo juego más allá de los que ya están en desarrollo tanto de los que están en desarrollo como los que están actualmente pero yo creo que joio verse va a ver va a ser no va a ver va a ser un nuevo hong kai hong kai 5 no esta es una teoría mía personal en la que yo creo que va a haber otro hong kai en la que la protagonista sea kiana kaslana porque digo esto y estamos hablando de kiana 423 no durandal o su putísima madre durandal para mí no es kiana porque no no tiene nada que ver con kiana es decir si bien para la historia de hong kai impact sí que está está bueno es decir revelar que la verdad que ana es durandal que es bastante poderosa sigue siendo inferior a nuestra kiana es decir sigue siendo muy inferior a cada 423 porque actualmente en la más poderosa de hong kai impact es cada 423 no hay dudas no dudo y nadie debería dudar del potencial que tiene kiana además hacer una historia nueva porque yo digo se puede llamar hong kai 5 pero también puede ser que sea un juego totalmente nuevo hijo yo ver decida meter a kiana en un nuevo juego es más no sería descabellado tampoco pensando en que joio verse haga un remake de hunger z esta vez con la jugabilidad actual tanto de genshin impact bueno yo creo que la de genshin impact es la mejor que joio verse decida hacer un remake de hunger z con kiana de protagonista es decir no sería descabellado yo no diría que un nuevo hong kai aunque si me gustaría un nuevo hong kai pero si te pones a pensar bien yo creo que joio verse ahora se está centrando los juegos que tiene actualmente digamos tanto hong kai impact es si por algo joio verse se está centrando en terminar la historia es decir llevamos desde la salida de genshin impact casualmente en 2020 hasta los días de hoy en que joio verse en cada nueva actualización pone algo de la historia sin nuevo capítulo de estudio en cada actualización en cada versión del juego hay una nueva y un nuevo capítulo de historia nuevo capítulo de historia por algo será es decir porque porque quieren terminar lo más pronto posible la la historia de que ana la historia de hong kai impact para poder traer un juego totalmente nuevo en a que que ana sea el protagonista un juego totalmente desde cero es decir se llamará pipito pérez o se llamará hong kai no sé cuánto es y tampoco sería loco que traigan de vuelta hong kai hong kai gakuen gun girl zeta es decir pero sí que yo creo que el más el próximo gran proyecto de joy o verse que va a estar digamos en paralelo a lo que es el sin impacto hong kai star rail yo creo que va a haber un juego nuevo es decir sabiendo que ahora hay un juego llamado hong kai no creo que si sacando el lado hong kai impact está hong kai star rail no va a haber otro hong kai impact hong kai gakuen o hong kai no sé cuánto es decir o hong kai star rail decir no va a haber otro juego que lleve como nombre hong kai y esto lo estoy pensando ahora no yo creo que el próximo juego que protagonice kiana va a llevar otro nombre sea un juego totalmente nuevo es decir yo creo que joy o verse está guardando eso no es si está tratando de terminar la historia de kiana para decir listo hong kai impact está oficialmente terminado la historia de kiana castrana finaliza listo bien ahora vamos a desarrollar un nuevo juego en el que kiana será la protagonista porque porque la gente la quiere la gente la pide es ir el fondo de hong kai star rail y el fondo de genshin impact pida gritos a kiana castrana es hijo hijo yo ves no ha dado pistas nunca sobre la dinastía castrana o de kiana castrana en sí porque porque se la está guardando se la está guardando se está guardando a kiana se la está guardando es decir puede ser también otra teoría que leí por ahí que kiana no esté en digamos en hong kai impact en el futuro de hong kai impact porque estará viajando entre mundos estará viajando entre mundos como y esto también podrían digamos conectar con genshin impact conectar con esta rail es y conectar con todos los juegos de joy o verse sí que quiera nace a el pilar de las conexiones el pilar del multiverso de joy o verse por eso es que se llama ahora joy o verse y no mi joy o es decir eso también podría ser una opción lo cual yo lo vería muy difícil para mí es más fiable que con que joy o verse haga un nuevo juego con kiana de protagonista y que haga variantes de kiana en juegos como genshin impact con hong kai star rail que las hará y le van a aparecer van a aparecer en genshin impact y en y en hong kai star rail va a aparecer una kiana caslana una que hay caslana pero una variante de kiana va a aparecer no ahora sino que en un futuro y esto esto va más de lo que yo estoy hablando hace un rato no de que joy o verse está guardando muy bien a kiana o sea no es que va a usar a kiana así porque si vuelvo a repetir y como lo dije durante todo el vídeo que ana es el principal personaje de joy o verse no lo va a usar así porque como mei por ejemplo a mei la hizo una diosa en algún momento y ahora no sé qué rol va va a tener un rol muy importante esta variante raíz de maíz va a tener un rol muy importante en hong kai star rail pero claro y vuelvo a repetir lo mismo que ahora no es un dios que ana no sería nunca un dios y que ahora no sería una tirana nunca porque sería traicionar lo y 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